Son casi las 8 de la mañana, con Canal 7 nos vinimos a la pasarela entre Arenales y calle Avellaneda de Guaymallén. Este es el lugar que tienen que recorrer todos los mendocinos bien temprano para poder cruzar a la escuela Peñalosa. Te lo contamos y ellos nos decían cómo lo viven teniendo en cuenta que no hay luminaria. Sí, está todo oscuro, pero no queda otra. Hay que pasar rápido porque si no... Por miedo, ¿no? Sí, por miedo. Y es peligroso a veces pasar por acá, pero bueno, no queda de otra. Yo hace años que paso por acá y siempre está oscuro. Con mucho miedo porque a veces suele dormir gente ahí abajo del puente, que no tiene dónde dormir. Entonces, uno sube, no logra ver que hay alguien. Cuando vas y ves, te asustás y seguís rapidito, ¿viste? Y aparte tenés que cruzar por esto que realmente tiene muy poca luz. Tiene muy poca luz y además a veces suelen pasar gente que está entrenando, desconocida, que no la ves todos los días. Está muy oscuro, no hay iluminación y la verdad que trabajo a aquel lado y también podemos ver mujeres, niños, que veo permanentemente y que cruzan solos. Y bueno, ¿viste cómo está la inseguridad? Mirando para todos lados. Sí, mirando para todos lados y bueno, no sabes qué te puede encontrar. Pero bueno, pidiéramos que se iluminaría este lugar para poder... ¿Qué decía quizás aquí en las mañanas? A alguien acá en las mañanas, porque han contado casos y aún en la escuela me han dicho las docentes de que por ahí ha existido robo y bueno, a revertar carteras y bueno, otras cosas más.